Hoy lo que es una estructura para un club de poder sostener un jugador del valor que puede tener Ramón. Hoy los clubes necesitan vender jugadores para poder seguramente incorporar y poder solventar lo que es el plantel profesional. Si me da el giro obviamente que uno lo quiere, pero también no solo hacer hincapié en Ramón hoy no es solamente Sosa Dependiente, sino también a partidos que no ha jugado Ramón y lo hemos hecho muy bien y obviamente lo reconozco que es un jugador importante, pero nada, yo creo que lo pudimos sostener hasta este semestre ojalá que se pueda hacer el esfuerzo, pero va a ser muy difícil. Escuchábamos al principio la palabra de Walter Rigonetto el técnico de talleres, da la sensación que algo ha empezado a cambiar, por lo menos en lo que dice el entrenador eso habrá que ver si se traslada al mercado de pases estamos a poco menos de un mes de que inicie este mercado que va a ser un mercado totalmente atípico porque va a durar tres meses, toda la Copa América después el campeonato va a regresar, el campeonato local la Copa Libertadores y todo, y el campeonato seguirá abierto pero talleres siempre ha tenido esta política y esta cuestión de ir a buscar promesas, de ir a buscar futbolistas que potenciar y después vender lo hemos visto con Valoyes, con Cubas, con Pochettino y con un sinfín de casos como por ejemplo uno de los más recientes y que salió a la perfección como Piero Incapié, se le suma a este Ramón Sosa cuando se concrete su venta más allá de todo eso, me parece que la vara de talleres ha ido elevando no solamente por lo que pedimos nosotros el periodismo, la prensa no solamente por lo que hablamos en general de lo que significaría para talleres sino porque el hincha cada vez va a la cancha más tiene muchas ganas de que su equipo salga campeón lo ve cercano en las diferentes copas y lo que va sucediendo y todo esto hace entender que la vara se ha elevado que es fácil, más allá de salir a buscar las famosas promesas que está perfecto porque mantienen al club y es una política del presidente de talleres va a tener que ir a buscar jugadores consagrados vieron que decíamos que, o por lo menos en mi opinión en este mercado de pases, talleres tiene que reemplazar a Ramón Sosa como sea, de la forma que sea tiene que apuntar a reemplazarlo y es ahí donde tienen que estar todos los cañones fuera de traer algún que otro refuerzo más de buscar por ahí en cuanto a la posición después es opinión yo creo que en la defensa le hace falta un jugador por lo menos para competir más allá teniendo en cuenta de que Rodríguez por ahí se lesiona seguido lo mismo con Suárez el propio catalán que le puede llegar una oferta y en este nivel se puede ir ahora, en la mitad de la cancha habrá que ver si sale a buscar a alguien más como extremo también además de reemplazar a Ramón Sosa y un 9 porque Nahuel Busto se va a ir fíjense como Riboneto hablando con nosotros en Show Sport en el show en la red habló y marcó la cancha no sé si le marcó la cancha a André Fassi puntualmente acá, ¿no? pero sí marcó la cancha sí dejó algo en claro y es que los jugadores que lleguen van a tener que venir con experiencia es un poco la idea es la idea no desarmar el plantel de sostenerlo salvo alguna venta justa de lo que es el mercado de pase y incorporar 4 o 5 jugadores pero que vengan directamente también a formar plati y que puedan jugar no, no y después ver si algún algún proyecto pero la idea es incorporar ya para que el plantel se pueda sostener y pelear lo que viene que tenemos un semestre lindo de muchas competencias y estamos en todos los frentes abiertos peleando por por cada competencia entonces es importante es indudable que los futbolistas que lleguen a talleres no vayan a ser de las promesas no vayan a ser de las famosas políticas de de Fassi de bueno vamos a buscar un pibe de 20 años para potenciarlo y después venderlo lo habló el técnico con el Cholo Guiñazú que es una especie de manager hoy Guiñazú es una especie de nexo entre Andrés Fassi y el cuerpo técnico además es un tipo experimentado es un tipo que tiene cierta identificación con talleres es un jugador que por supuesto va a ser escuchado por Andrés Fassi y sumado a esto el grupo de scouting el grupo de scouting que ya todos saben cómo se maneja en talleres son varias personas trabajando siguiendo diferentes tipos de jugadores que pide Andrés que vea Andrés que Fassi dice che vamos a buscar a un extremo en tal lado vamos a buscar a un lateral de tal característica vamos a buscar a un 5 de tal otra y por supuesto esta reunión del cuerpo técnico con el Cholo Guiñazú o el cuerpo de scouting y el presidente de talleres es sumamente importante esto gente es sumamente importante porque esto nos muestra cuál va a ser el perfil de las negociaciones y cómo va a ser el mercado de pases de talleres por lo menos en la previa por lo menos hasta acá porque después pasado esto y pasado de acá dos meses van a venir y me van a comentar al video vos que dijiste que van a traer jerarquía y terminaron trayendo tres jugadores que no conocemos y que no nos están rindiendo bueno bueno lo dice el técnico yo creo que Fassi fue mutando un poco fue cambiando un poco un poco su pensamiento y su ideología fue entendiendo que quizá el camino para salir campeón era traer futbolistas de experiencia y no tanto pensando en la reventa porque un portilla de 25 años un bota es el mejor ejemplo yo un bota no considero que en la anterior política de Fassi habría llegado a talleres no lo veo no lo veo invertir tanto por un futbolista que si bien no le compraron el pase le pagan un sueldo importantísimo invertir tanto tener un futbolista de 30 y pico de años sin valor de reventa y todo no sé si entraba dentro de lo que planeaba el presidente le está rindiendo lo mismo con portilla jugar de 25 26 años que si bien tiene selección y tiene un poder de reventa un poco más alto que el de bota no se va a ir a Europa no se va a ir a priori a un segundo nivel europeo capaz que después te lo viene a buscar la MLS el futbol mexicano y terminás recuperando lo que invertiste ahora anteriormente en vez de un bota venía un vallejo venía un pozo venía un futbolista como angulo y así podemos buscar anteriores mercados de pases y creo que del error terminó aprendiendo el gran objetivo de Andrés Fasi es que Talleres llegue a los 100.000 socios ese es el gran objetivo eso es lo que quiere el presidente de Talleres es la mejor campaña más que de salir y pedir más que de decirle a todos los socios y a todos los hinchas que salgan y que busquen socios por todos lados y hablar masivamente y la comunicación es un campeonato si Talleres sale campeón al otro día o a la otra semana tiene 100.000 socios yo no tengo dudas de esto porque esa es la mejor forma ¿qué tan cerca está Talleres de ser campeón? ¿cómo lo piensa el técnico? ¿cómo lo ve el cuerpo técnico desde adentro? también nos respondió Riboneto voy a poner esa palabra si no voy a poner que somos un equipo respetado de que hoy que tiene una forma y tiene una idea que hoy los rivales lo respetan por eso que compite igual a igual y en cada lugar en distintas ligas lo que es Libertadores Copa Argentina tenemos una forma y esa es la forma que nosotros nos asentamos entonces hoy Talleres está respetado y yo lo que le digo siempre que crean que crean en eso porque tenés jugadores de selecciones tenés jugadores que pueden jugar en cualquier equipo que hoy el jugador quiere venir a Talleres entonces nada valorar y disfrutar este momento disfrutar que no es todos los momentos que se puedan vivir de esta manera no siempre se va a vivir porque después te va a tocar pasar por la mala entonces aprovechar y disfrutar de este momento y seguir encaminados como estamos no hay otra forma creer y es el camino un plantel competitivo un equipo armado refuerzos que vengan con rodaje y un presidente que da la sensación que lo ha entendido porque la repregunta mía fue che esto lo hablaste con Fasi ya está hablado está con la dirigencia con la gente de scouting de lo que nosotros pretendemos y lo que nosotros queremos para este mercado de paz obviamente por eso está lo que nosotros queremos se lo hicimos hacer saber se lo manifestamos a Andrés y al Cholo y estamos todos de la mano entonces eso es importante obviamente que el club siempre hizo hincapié en eso en jugadores a proyección seguramente puede haber también no te voy a decir que no pero lo más difícil hoy es difícil el fútbol argentino no es fácil venir de afuera la adaptación de ponerse a punto rápido los jugadores que muchas veces vienen de afuera les cuesta un semestre no solamente en talleres les cuestan en todos los equipos entonces lo más importante es el que venga hoy como refuerzo que esté preparado para poder jugar por lo menos competir de igual a igual con el grupo que tenemos esto lo hablaste con el presidente que tiene otra política respecto otro pensamiento respecto a los refuerzos respecto a los jugadores y a los futbolistas que pueden terminar llegando a talleres bueno la respuesta es clarísima la respuesta es clarísima y muestra a un técnico que está afianzado que está firmado que después le puede ir bien le puede ir mal le puede ir más o menos pero que no le esquiva el bulto porque tiene que responder de Sosa y habla de un Ramón Sosa que lamentablemente va a ser muy difícil que se quede como yo les contaba en el video y en el informe que hicimos anteriormente sobre qué va a pasar y cuál es el futuro de Sosa lo cual no le cierra definitivamente la puerta habla de los refuerzos y esto marca precedente porque si el día de mañana FACI talleres hace un mal mercado de pases acá estará el archivo de lo que pidió el técnico y si a Riboneto le va mal porque se le desarma el equipo porque muchos que le quieran pegar por lo bajo van a decir no si sos buen técnico tenés que más o menos arreglártela con lo que tenés está bien podemos compartir en un cierto punto yo entiendo que los buenos entrenadores tratan de potenciar lo que tienen y no agarran excusas ahora hace muy poco Talleres tiene un ejemplo clarísimo y que todavía está vivo y es lo que le sucedió a Gandolfi de pasar a competir la River en un campeonato largo con un gran Santos con un gran Baloyes a ser un equipo que hizo un campeonato detestable un campeonato malo una Copa de la Liga donde se quedó eliminado anteriormente con Caicinha pasó lo mismo si bien le fue bien en Copa Libertadores donde para mí tuvo en algunos sentidos suerte sacando todo eso está muy fresco lo que sucedió en el año pasado cuando se desarmó el equipo bueno ahora tiene que entender y por eso yo remarco cada vez que hablo que Talleres tiene que ir con la premisa de el equipo para mí tiene mínimo dos jugadores por puesto excepto en algunos casos puntuales que es lo que le decía al principio y los cañones deben estar apuntados al reemplazante de Ramón Sosa no podés darte el lujo de traer un pibe de 20 años no podés darte el lujo de traer un pibe de 21 años no podés darte el lujo de traer ninguna apuesta es 6 meses futbolista que llegue se ponga la camiseta y rinda y responda porque vas a achicar el margen de error eso no te asegura salir campeón eso no te asegura que vayas a ganar Libertadores Copa Argentina o Copa o Campeonato Local o la final con River si es que se juega pero si achica demasiado el margen y prepara al hincha al socio que ve que Talleres cada vez está mejor que ve que vende porque vende a Vallagra porque vende a Valoyes porque vende a Santos porque vende a Tenaglia anteriormente porque vendió a Cubas porque vendió a Comar porque vende a este vende al otro ahora vende a Sosa y bueno tanta venta tiene que redituar en algún momento para el equipo porque si no ¿de qué te sirve vender tanto si nunca vas a festejar ningún logro deportivo? el hincha es hincha porque quiere ver a su equipo salir campeón y lo hemos hablado hasta el cansancio de esto el presidente puede ser hincha pero tiene que encargarse de ser presidente y de cuidar las arcas del club el hincha tiene que ser hincha y al hincha no le pidan que vaya a festejar balances al patio Olmos bueno esta es una respuesta y una cuestión que marca presentes de un técnico que habló públicamente que reconoció que se juntó con Fazi con el cuerpo técnico con el Cholo Guineazú y con todo el mundo y con el grupo de scouting para pedirle en este mercado de pases jugadores jugadores con experiencia jugadores con jerarquía y me parece perfecto talleres va a ser un mercado de pases a la altura de jerarquía por lo que nos cuenta el técnico vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto pero está claro que hay un futuro si se cumple todo esto bastante interesante y prometedor para el hincha que si bien puede tener una salida muy muy importante y muy delicada como la de Ramón Sosa quizá el reemplazante ya está quizá el futbolista que venga para ponerse la camiseta ya está y a mí me alegra no haber escuchado a un técnico que salga porque tranquilamente podría haber dicho ya está hay que pensar en que van a venir jugadores de que puede ser un mercado de pases de transición el mercado fuerte ya se hizo no no marcó la cancha y me parece perfecto que futbolista y en qué posición pensás vos que tiene que traer a Andrés Fassi y reforzar a Walter Riboneto en el equipo sacando a Ramón Sosa y quién sería el reemplazo ideal de Ramón Sosa acá abajo te leo en los comentarios gracias a toda la gente que va llegando al canal la nueva la que se va suscribiendo la que va activando la campanita y por supuesto se los agradezco que siga creciendo el canal se vienen lindas cosas lindos proyectos nuevos videos nuevas formas de encarar los informes y todo esto depende que siga creciendo y que lo vayamos haciendo con más continuidad y con mejor calidad de vos pura y exclusivamente de vos que te suscribas que actives la campanita que le des like y que comentes así tenemos el feedback del día a día nos estamos encontrando aguante el fútbol de Córdoba ah y otra cosa ahora se viene la Copa América y espero que apoyen este canal porque este canal va a tener mucho contenido de la selección argentina de la Copa América hácemelo saber acá abajo en los comentarios si te gusta la idea aguante el fútbol de Córdoba chau chau